Bueno, nosotros nos informan a las 6 de la mañana de esto, afortunadamente no había gente, daños materiales hay muchos, pero no otra cosa. En este establecimiento que pertenece a la firma Glutal, funciona la planta de efluentes industriales y el establecimiento ganadero. La planta de efluentes industriales es el mayor problema, porque como la fábrica sigue elaborando, nosotros en este momento no podemos tratar los efluentes biológicamente. No tenemos energía y no sabemos cuándo todavía vamos a tener energía. Y en la parte agropecuaria, bueno, voladura de techos, rotura de silos, que estamos juntando los pedazos como para poder reconstruir. Bueno, los vemos muy afligidos, mucho dolor, realmente acá hay mucho esfuerzo. En relación a la planta de efluentes, ¿cuál es el daño? Fundamentalmente el daño es el corte de energía. Nosotros no podemos estar más de dos horas sin energía. ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Si se va a reiterar rápido? Por supuesto, estamos en contacto con la EPE, que está haciendo todo el esfuerzo posible, pero obviamente todavía no nos pueden dar un panorama. Eso hace que obviamente, como usted me decía, los efluentes no pueden ser volcados aquí y eso realmente perjudica y mucho el trabajo. El efluente sigue viniendo, vuelvo a repetir, desde la fábrica que está a tres kilómetros y medio. Lo que no podemos hacer acá es tratarlo biológicamente. Eso necesita de oxígeno, necesita de energía. Por eso el tratamiento de efluentes está interrumpido. De acuerdo a las horas que estemos sin energía, vamos a ver las consecuencias que tiene. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativa hay? No, no, alternativa, que nos den energía lo antes posible como para poder empezar a procesar. Lo demás son daños constructivos. Estamos juntando las chapas, a ver cómo rearmamos todo esto, porque esto trabaja todos los días del año. Hay que darle de comer a los animales, así que... Realmente nadie esperaba un viento con semejante intensidad, ¿no? No, esta planta efluente, por ejemplo, tiene 17 años y nunca hemos tenido una cosa así. Es decir, se ve que es una brecha en la cual ha afectado directamente este lugar, ¿no? ¿No había algún sereno, alguien aquí dentro de todo? Personas no había. Bueno, menos mal, ¿no? Los animales hasta ahora, por lo que vemos, tampoco hemos tenido daños. Bueno, de a poco volver a empezar, no queda otra. Por supuesto, por supuesto.